¿Cuánto vale la verdad en este país? ¿Cuánto vale la legalidad? ¿Cuánto vale la genuina representatividad de cada fuerza política? Desde 1996, el artículo 54, fracción quinta de la Constitución, señala lo siguiente, cita. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Hasta aquí la cita. Esto es lo que estamos reflexionando. Bueno, me pregunto, ¿queremos hipocresía? No. ¿Queremos ofender a México para que Morena y Aliados intenten violar la Constitución? No. ¿No les ofende que se le diga a Morena y Aliados que están sobre representados en la Cámara? Ahora, lamentablemente, es el caso. Muchas gracias. ¿Cuáles son los datos formales? Tenemos un presidente de la República con una copiosa votación a su favor en una elección que le da legitimidad a la investidura presidencial. Pero, en el caso de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, no obtuvieron la misma votación. La alianza, juntos, sabemos historia o prehistoria, obtuvo poco más del 45% de la votación. La alianza, Morena solo, no obtuvo el límite del umbral del artículo de la Constitución. No obtuvo lo necesario para tener el 42.1% de la votación. Una cosa es el origen del señor presidente de la República y otra es la de Quique, quien se quiere ostentar como mayoría. Es más, si fuésemos más allá de los números de ese día, nuestro presidente obtuvo poco más de 30 millones de votos. Pero cerca de 60 millones de votos no se presentaron a favor de él. No tiene mayoría de todo el padrón, pero sí tiene la legalidad y tiene la legitimidad. Y quiero respetar la investidura presidencial. Hoy lo que está en juego es que tenemos que entender la pluralidad como divisa y no como mal tolerado. Y hoy lo que queda muy claro es que Morena y algunos aliados quieren atentar contra la democracia republicana y quieren atentar contra el Instituto Nacional Electoral. Fui consejero del IFE en 1997. Conozco la institución y valoro inmensamente lo que señala la Carta Magna. Las elecciones tienen que tener seis requisitos. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Y como ha sido ya documentado, tenemos contradicciones. Una de las personas que se paró a hablar aquí llegó por el PES, no por el partido al que hoy quiere representar. El coordinador, en un primer momento, y lo respeto, no llegó por Morena, llegó por el Partido del Trabajo. Y lo que hemos tenido son trasbases o huachicoles de carácter legislativo que no representan el espejo de la realidad. Y hablemos con propiedad. Quien quiera seguir hablando de izquierdas y derechas, se quedó en el Museo de Arqueología Política del siglo pasado. Son modelos rebasados. Hoy todos somos mexicanos y tenemos que reconocer que tenemos que cuidar la democracia y tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral. Aquí, por consenso, hicimos el proceso el año pasado para el relevo de cuatro de ellos. Tengo un posgrado en Psicología. Y observo el siguiente patrón de conducta desde el señor Presidente de la República. Uno, mentir. Dos, provocar. Y tres, hacerse víctima. Y eso lo hace reiteradamente en varios temas. Mentir, provocar y hacernos víctimas. No me cuadra la incongruencia de la instrucción presidencial para debilitar la democracia y debilitar el Instituto Nacional Electoral cuando nos dicen que se presentan bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar. Ojalá fuesen congruentes. Lamentablemente, no lo son. Hay que buscar mayoría, pero a la buena, no por la puerta de atrás, por la puerta de enfrente. Nuestra democracia merece madurez y representación auténtica. Y como ha sido ya dicho, la alianza está sobre representada y tiene el 61.6. ¿Eso es lo que votaron los mexicanos? No, los mexicanos le otorgaron a esa alianza el 45% de la votación, no el 61% de la representación. Y hay tres maneras de mentir, las pequeñas, las grandes y las estadísticas. Hoy tenemos que reconocer que nuestra democracia merece madurez y una representación auténtica. Y lo último que estamos viendo, y lo digo con mucho pesar, desde la investidura presidencial, es minar las instituciones. Hoy necesitamos fortalecer las instituciones. Hay algo peor que mandar a las instituciones al diablo y hacerlas, sí, hacerlas a modo. Hacerlas cómplices de un capricho en el que nosotros no vamos a acompañar. Carlos Castillo Peraza reflexionaba para decir que para que haya democracia se requieren demócratas. Y hago una reflexión compartida para todos nosotros, para que seamos humildes, prudentes, congruentes y apegados a la verdad y a la legalidad. Porque en caso contrario, lo que hoy estamos viviendo es que a falta de datos, a falta de verdad, la descalificación. No, en democracia podemos disentir, pero lo que no podemos hacer es faltarle el respeto a las personas. Y en esto, lo que estamos viendo en algunos momentos, haciendo la relación histórica, es un despotismo no ilustrado. En la carretera de la irracionalidad, en la carretera de la ilegalidad, en la carretera de la falta de verdad, yo me declaro derrotado. Hoy lo que quiero, al igual que todos los mexicanos, y es la posición de quienes queremos ser demócratas, es que hablemos a los ojos, al alma, a la dignidad de los mexicanos, y el principio de la constitución es muy claro. Necesitamos representación, que sea un espejo de lo que es México. Y México es eso, un país de contrastes, un país herido, y un país que tiene que entender que todos nosotros tenemos que mejorar. La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es el tamaño de los ideales. Permítame un momento, permítame un momento, diputado Romero Hicks, tengo a la diputada Carmen Almeida. ¿Con qué objeto, diputada? Si el diputado me concede una pregunta muy concreta, señora presidenta. Dado al diputado que le hice la interrupción antes de que usted finalizara, le pregunto, ¿acepta usted la pregunta de la diputada Almeida? Por mi parte ya terminé, pero con mucho gusto acepto la pregunta, si la presidencia la autoriza. Autorizo eso. Adelante, diputada. Gracias, señora presidenta. Preguntarle al diputado, hace mención de hablar con el alma, con dignidad, con respeto a los mexicanos. Preguntarle muy concretamente, ¿es verdad o no, desde su punto de vista, de una manera muy concreta, si hubo fraude electoral en el 2006 y si el árbitro aceptó los resultados? La respuesta es no, y lo conozco muy bien, porque en ese momento fui gobernador de Guanajuato y conozco cómo se hicieron las cosas y sé de los señalamientos que presentaron y operó el Estado de Derecha. La respuesta es no. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!